Y esto va para mi amigo Ángel Díaz Que radica en Santa María, California No llores compadre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aconda conozco Dicu ñanica un siyú Ñanica chico siyú Ñanda yo cora si casiú Da cuando vi que vi Que vi, que vi, que vi Con siyú Con ni caña no Che vi que vinda con yo Aconda conozco Dicu ñanica un siyú Ñanica chico siyú Ñanda yo cora si casiú Da cuando vi que vi Que vi, que vi, que vi con siyú Con ni caña no Ya vi que vi que vi Y el saludo es Para Cresencio Juárez Que radica en Waxonville, California Y destápate la otra compadre Música Para Bichica vi Con ni a banto y si caí Mira sa cucuyú Sica yo Ña una yo Un chano y ya comió Y tan cho sin acucicu Tan asa en que vi, cotocua con tasa cuyo Para vi chica vi, coña banto y si caí Mira saco cuyo, si cayo ño da yo Chano y ya tomeo, y tan cho sin acusico Tan asa en que vi, cotocua con tasa cuyo Y esto es para mis amigos, los aguilillas de Oaxaca Y échale compa Sergio Subtitulado por Jnkoil